Termina una etapa del cual tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y me llevo amigos. Momento de la despedida para el tercer goleador histórico que ha tenido el Barcelona. Hacemos referencia al uruguayo Luis Suárez, que como les hemos ido contando, a través de una llamada telefónica de tan solo un minuto, un minuto y medio, Ronald Koeman, el técnico holandés, le dijo, no te tengo más en cuenta para este proyecto. Se va aquel jugador que ha marcado 198 goles a lo largo de estas seis temporadas, junto con el Barcelona y que ha conquistado ni más ni menos que 13 títulos y una bota de oro. Con estas imágenes y estas palabras, por supuesto, las primeras recordando su mejor momento y en esta oportunidad hablando de su amigo, del mejor asistidor que ha tenido dentro de la cancha y también fuera, como lo dice el argentino Leonel. Que mis hijos me vean levantar trofeos, que me vean hacer goles, que me vean jugar al lado de jugadores increíbles, maravillosos, que me vean al lado del mejor jugador de la historia, de lo que hay en el fútbol. Y eso para mí va a quedar siempre en el recuerdo. Agradecer a la afición por todo el cariño que me brindó desde el principio, hasta el último día que soy, que me sigue respaldando, me sigue apoyando y valoran y saben el esfuerzo que hizo uno dentro del campo y eso jamás me voy a olvidar. Y bueno, agradecerle muchísimo también al staff que trabaja día a día, que hay mucha gente que no lo ve, pero hacen un esfuerzo enorme para que nosotros tengamos todo. y eso es importantísimo. Y bueno, que siempre sepan los culés que van a tener un culé más, donde esté, donde esté. Y bueno, agradecerle eternamente a toda la gente. Ahora vamos a hablar de boxeo, precisamente de Sergio Maravilla Martínez. Porque ya hay fecha para la nueva pelea del argentino. Va a descargar con todo Martínez. ¡Le duele a Fandinho! ¡Le duele a Fandinho! ¡Se viene Martínez! Está todo listo y su siguiente combate va a ser frente al finlandés Musicol Gula el 5 de diciembre en España. Lo cierto es que todavía no está clara la ciudad. Podría llegar a ser Torre la Vega, el mismo sitio a donde Maravilla volvió precisamente a subirse a un ring frente a Miguel Pandinho. Pelea que consiguió ganar por knockout. Pero lo cierto es que su rival, el próximo, Colgula, tiene 37 años y la pelea está pautada a 10 rounds en el peso mediano de 72 kilos y medio. Después de sortear este obstáculo, seguramente Sergio Maravilla Martínez va a tener la posibilidad de pelear por el título mundial.